Pollo guisado es lo que te traigo hoy, súper económico, con ingredientes que tenemos en casa. Yo lo he acompañado, miren, con unas tajaditas de patacón. Muy delicioso y muy fácil de preparar este guisadito de pollo o guisado de pollo. Bueno, miren, voy a licuar cebolla, cebollín, pimiento verde y tomate y ajo. Aquí tenemos, miren, un poquito de ajo, aceite de oliva con vino y tenemos también tomillo, que no se ve bien ahí, pero ahí tengo tomillo. Miren, ahí estoy mezclando, voy a sofreír por un par de minutos. Bueno, miren, cuando ya se ha sofrido un par de minutos el ajo, agregamos lo que licuamos. Le vamos a agregar también cúrcuma, media cucharadita. La cúrcuma es para que le dé color y tiene un sabor bien delicioso, ¿no? Cuando ya este refrito se ha consumido por unos cinco minutos, miren, le he agregado pimienta de olor y una hojita de laurel. Entonces agregamos poquita sal, sal a gusto. Yo he agregado una cucharadita. Aquí vamos a agregar el pollo, que ya lo tengo lavado. Yo lo lavo con limón, con vinagre y lo lavo muy bien. Ya tenemos listo nuestro pollo. Si usted no lava el pollo, no se complique, no lo lave. Bueno, aquí ponemos el pollo. Entonces ahí vamos a dejar que se sofría y vamos a ir dando vuelta y vuelta. Agregamos dos cucharadas de salsa de tomate. Entonces ahí vamos dando vuelta y vuelta al pollo para que todos los sabores se concentren. Entonces ahí vamos a tapar y cada cinco minutos vamos a estar dándole vuelta al pollo. Esto lo tenemos que hacer a fuego medio-alto. Agregamos orégano. Si usted tiene cilantro, póngale. Yo le estoy agregando orégano que le da un sabor muy rico a este pollito. Y seguimos dándole vuelta y vuelta. Disculpen los ruedos que hay por aquí. Y vamos a agregar el agua. Yo le he agregado dos tazas de agua. O hasta que cubra el pollo. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por media hora a fuego bajo. Miren, así nos ha quedado nuestro pollito. Súper rico, delicioso. Miren el juguito, espesito. Ahí apagamos y está listo nuestro pollo guisado. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, déjenme su comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!